¡Suscríbete al canal! Pero ese hombre en quien tanto confías, estuvo 12 años preso por asesinato. ¡Suscríbete al canal! Entre mi origen y mis ilusiones, estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos del sol. Entre mis sueños y mi corazón. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos del sol. Entre mis sueños y mi corazón. No puede ser, Fanny. Tiene que haber un error. A mí Pedro nunca más habló de esto. Ese hombre, a quien vos tratás como si fuera tu padre, es simplemente un asesino. Y como tal, estuvo 12 años preso. No, no, Fanny, no estamos hablando de la misma persona. Pero vos crees que me equivoco. No, pero no puede ser, Pedro. Pobre mi querido Pablo. ¿Cómo no podría acordarme yo de la cara del hombre que me arruinó la vida? ¿Cómo no me iba a acordar de su voz, de su cara, de su sombra, después de que... ...de que mató a mi primer marido? Perdóname. Perdóname, querida. Es que me duele. Es duro pensar en esa época. Treinta años pasaron y todavía me parece verlo aquí. Con la ropa ensangrentada, como lo encontró la policía. ¿Y cómo querés que no me acuerde de su cara? ¿Eh? ¿Cómo no querés que te diga quién es ese hombre? Si sé que está por el pueblo, caminando por el pueblo. Está bien, no se ponga así. Me parece que no... ¿Que no? No podemos seguir hablando de este tema ahora, en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no me creés? No, no es que... No es que no le crea, pero... Conozco mucho a Pedro, confío en él. Mi marido también confiaba en él. Comprendo, Fanny, que... Te comprendo, te comprendo. Él te inspira más confianza que yo, ¿está bien? No, Fanny, no se trata de eso. Fanny, estoy seguro que acá hay una confusión. Pedro es una buena persona. No puede ser culpable. Mire, Fanny, usted se encontró más de una vez con él. Ahí está, me lo contó Pedro eso. Y si fuese un asesino, como usted está diciendo, nunca se hubiese encontrado con usted a solas. Usted no hubiese querido. Dale, Lucho, move, que si no me duermo yo, ¿eh? Ah, mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, Pedro? ¿Bien? ¡Qué trabajo duro que doy! Nos tomamos recreo. Al fin llegaste, ¿eh? ¡Eh! Que tu madre viene a trabajar. No tenés por qué hablarle así. Dale un beso. ¿Pablo? ¿No pasó por acá? No, creí que estaba con vos. No, entonces debe estar por llegar, seguramente. Bueno, vamos. Ponemos la canterita y vamos a casa, ¿sí? Rapidito. Abrígate bien, vení que te ayudo. Que haces frío, ¿eh? Salude. Chao, Pedro. Chao. Gracias, ¿eh? Bueno, después nos vemos, ¿sí? Sí, después sí. Tengo que salir, ¿no? Rapidito. ¿Cómo te fue con Matías? Cuéntame. Bien, jugamos un montón. Bueno. Lucho. ¿Me perdonás por el mal humor de esta mañana? Sí. ¿Sabés qué pasa? Que a veces las mamás tenemos un mal día y bueno, nos ponemos injustas sin querer. Está todo bien, mamá. El famoso día en que le dispararon, yo estuve esperándolo, pero él no llegó. Después me enteré que había ido más temprano y lo que pasó. Pero desde entonces vivo aterrada. Porque no sé si el disparo fue para él o para mí. Y también pensé que él pudo haber traicionado a alguno de sus compinches porque no se sale limpio de la cárcel, Pablo. Ay, no lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer, tú. Yo sé, yo sé que para vos debe ser muy duro si llegaste a quererlo tanto, ¿no? Pero también es cierto que yo tengo una vida limpia, honesta, de trabajo. Y tengo una viudez decente para mostrar. En cambio, él tiene doce años de cárcel con las manos llenas de sangre y de mentiras. Necesitaba decirte lo querido. Y ahora... Cuídate, por favor. Gracias. Hoy estuve con Pablo. ¿Ah, sí? Sí. Me hizo bien hablar con él. Es un buen muchacho. No fuimos justas con él. No te ofendas, mami, pero no tengo ganas de hablar de Pablo. Tenés que reflexionar, Pato. Él insiste que el hijo que espera Isabel no es de él. No sé, Isabel es muy impulsiva y temperamental, pero no creo que sea capaz de inventar una cosa así. ¿Y si lo fuera? Dale otra oportunidad a Pablo. No lo sentencies. Prefiero alejarlo. No sé, no creerle me ayuda. Igual es increíble. Porque cuanto más trato de olvidarlo, más presente está. ¿Te parece que fui muy dura con él? Un poco. Pero a él no le importó. Porque te pidió ayuda con lo del pergamino, ¿no? Sí. ¿Qué averiguaste? Se lo llevé a un profesor, a un estudioso. Según él, dice que esos pergaminos se realizan cuando un chico es bautizado en una ceremonia mapuche. Mirá qué interesante. Pato, te guste o no, la cara se te ilumina cuando hablas de él. Oh, qué voy a hacer, mami. Me gusta mucho. Espera, hijita. Espera, hijita. El tiempo lo decide o lo cura todo. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Isabel? Mal. Mal, 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 mal. Pablo no quiere aceptar que el hijo que espero es de él. ¿Y qué pensás hacer? Lo que tengo que hacer. Demostrarle que miente. Pedro. Ay, qué tal, Isabel mía. Vengo a buscar la mochila que veo. Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No aguante más, Nora. No aguante más. ¿Vos cómo te sentirías, Nora, si de pronto descubrís que la persona que querés, que sentís tu amigo mató a un hombre? Pablo. Que esa misma persona con la que estás compartiendo un techo, con la que estás compartiendo cosas importantes de tu vida, estuvo doce años preso. Doce años en la cárcel y vos nunca supiste nada. Bueno, yo no sé cómo me sentiría porque nunca me pasó, pero yo creo que deberías tomarlo con pinzas viniendo de Fanny. ¿Pero por qué, Fanny? ¿Por qué, Fanny? ¿Por qué? Lo único que hizo hasta ahora fue ayudarme. Enemistándote con tu mejor amigo. ¿Qué ganaría con mentirme, Fanny? A ver, no la juzguemos gratuitamente, Nora. ¿Y a Pedro sí? Pedro ya fue condenado, juzgado y estuvo en la cárcel. Y era inocente. ¿Vos lo sabías esto? Sí. Elena me contó todo. Está bien. Mira, a mí, Nora, no quiero ni me interesa juzgar a Pedro. Si yo vine desesperado para hablar con él, para aclarar las cosas. Porque no es que no crea en Pedro o crea en él, no pasa por ahí. Siento que soy yo, Nora, que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Porque siento que nadie me dice la verdad, Nora. Siento que no puedo confiar en nadie. ¿Estás ocupada? No. Estaba poniendo un poco de orden, nada más. Bueno, es muy convencido, no estás. Ay, si te vas a echar la culpa de todo... No. No, basta de culpas. Desde hoy, he decidido tomar el toro por las astas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a empezar a fabricar muebles. Con el gordo garzón, ¿te acordás? Pero sí, el del aserradero. Ajá. Tiene muy buena clientela. Y le gusta lo que hago. Pero esa es muy buena noticia. Sí lo es. Quiero juntar unos pesos. Comprar un terrenito. Construir una casa. Para los dos. ¿Te gusta? Una casa para los dos. ¿Qué pasa, nena? Nada. Raquita, ¿qué pasa? Tengo miedo de soñar. Yo no. Si el destino nos juntó otra vez, por algo será. Siempre fuiste enérgico y decidido. Pero ahora lo estás más aún. Sí. Estar al lado de Pablo me da fuerza, coraje, me anima. Lo querés mucho, ¿no? ¿Cómo no vas a creer un tipo así? Tenés razón. Pero... ¿Qué pasa? Que no es justo que... Que todavía le esté ocultando mi pasado. Claro que no. Tenés que decírselo. Además, conociéndolo a Pablo... Sabemos que lo va a entender perfectamente. Hoy mismo se lo digo. Antes de que lo sepa por terceros. ¿Por qué no me dijo que estuvo en la cárcel? Bueno. A lo mejor... No quiso herirte. Tengo miedo a tu reacción. Tengo miedo a que no le creyeras. ¿Por qué no me dio su versión de lo que pasó? Habrá tenido vergüenza. Nada más. Y sintió que yo no era lo suficientemente confiable como para... Escucharlo sin prejuicios. Pablo. Ponete en su lugar. Él te quiere como un hijo. Habrá buscado el momento. Bueno, ese momento no se dio. Lamentablemente llegó Fanny primero. Eso es todo. Que no te convence. Bueno, yo me pongo en el lugar de Pedro. Pero quisiera que vos también te pongas en mi lugar. No me hubiese gustado saberlo por él. Pase. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con Pisanti? Tal como vos lo suponías. Me propone un negocio muy sucio. Quiero que lo despide. Y a cambio me ofrece una muy interesante cantidad de dinero. ¡Qué traidor! ¿Qué le contestaste vos? Lo acepté, por supuesto. Seguí claras instrucciones de mi maestra. Muy bien. Excelente jugada, Fanny. ¿Cómo se te ocurrió que iba a tratar de sobornarme? Es muy simple. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Seguro lo querés que me quede? No, no te agradezco. Voy a esperar a Pedro y... Bueno, bien. Siempre estás cuando lo hace falta. Pablo, Elena conoce a Pedro desde hace 30 años. Y ella está convencida de que él nunca tuvo nada que ver. Que le enilgaron un asesinato que no cometió. Y yo opino igual. Pero dime, no tenés que defender a Pedro conmigo, ¿no? Yo lo quiero. Yo estoy seguro que Pedro no es un asesino. Entonces... No, entiendo que... Yo estoy convencido que... Que Pedro nunca pudo... matar a alguien por robar, por maldad. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Pero qué? ¿Vos sabías que... Pedro y Fanny fueron amantes hace 30 años? No pensaba que no pudo haber sido... un... un crimen pasional. Un rapto de locura, por amor. Lo que haya perdido en la cabeza... y se haya arruinado la vida en un instante. No pensaba que no está. No pensaba que no personne pueda empre�. No pensaba que no se 국 mikä. No pensaba que no estaba bien. Un hombre que no sé muy estival endeavors. Las wszystkias... ...hazón... que éste ego! ¿Se siente bien, señor? Sí, sí. No, no, usted no se siente. No, es bajo en depresión, nada más. ¿No quiere que lo acompañe a algún lado? No, no hace falta. Pero usted no está bien, hombre. Venga, venga, vamos a tomar un café. Le va a salir bien. ¿Café sí que lo hace? Sí, sí. ¿Qué tal, Reyes? Reyes, recordaba a Pisante. Pensaba que seguramente te va a pagar tus informes con el dinero que yo le doy. Ahí lo voy a metiendo. ¿Vos de dónde sacás tanta plata? Hice un trato con mi marido. Le prometí renunciar a su herencia a cambio de dinero en efectivo para financiar mi campaña. ¿Cómo, te volviste loca? ¿Te volviste loca? Pero, oye, vos me creés tan idiota a mí como para perder un centavo de esa herencia. Pero debe haber constancias escritas, ¿no, Fanny? Ella desaparecerá en ese momento. Por poco me haces creer que estabas dispuesta a renunciar a todo. Qué bueno que vos lo hayas creído, ¿eh? Digo, vos que me conoces tanto. La verdadera Fanny nunca pierde. ¿Sí? ¿Se siente mejor? Sí. Sí, muchas gracias por la ayuda. ¿Ves? Eso es lo que tienen de bueno estos pueblos, ¿no? Yo hoy por hoy en una gran ciudad, si a uno le pasa algo, se le componen... No sé si alguien se para ayudarlo. Sí, sí. Parece que aquí en este pueblo se mantienen ciertas actitudes de respeto hacia el otro, digo, ¿no? Claro, usted no es de acá, pero... No, disculpenme, soy un animal no, no es que quiera hablar mal de la gente... No, no, no. Entiéndame. Nací aquí. ¿Eh? Sí, pero me fui hace mucho tiempo. Pasé una juventud hermosa. Nada, ahora volví para saber hasta cuándo. Yo encuentro esto muy cambiado, sorprendido. Ha mejorado muchísimo todo esto. Yo me acuerdo que allá, en la ruta Paigüen, era una aventura ahí por ahí, con el barro, la cornisa, ni caminando. Me lo va a contar a mí. Yo tenía un Ramler bárbaro. Bueno, el primer coche que me compré, con el primer venerito que empecé a hacer, un negocio serio que tenía, un socio, una hostelería, ¿no? Por un día se me ocurre llevar a una señorita hasta allá. Nos empantanamos, no podíamos salir, me quería matar. Lindos tiempos, lindos tiempos. A veces no sé qué extraño más, ¿no? Si la juventud o la pobreza. Es la primera vez que escucho a alguien quejarse de tener plata. Yo sé lo que se dice un tipo de plata, pero... No sé, gané mucho dinero y... En algún lugar me quedaron los sueños. ¿Usted no se imagina lo que daría yo por volver a empezar? ¿Le vino al mareo otra vez? No. No, no está bien. Está bien. ¿Se te fue el frío? Un poco. Bueno, entonces yo voy a seguir con mis obligaciones, ¿sí? No, pará. Quédate un poco más. Es que tengo un montón de cosas que lavar. A ver, quédate un poco más conmigo. Bueno, voy a preparar un té. Quédate así. Que pasaron... ...tantas cosas en estos días, ¿no? Ni siquiera tuvimos un momento para disfrutar de la compañía del otro. No me molestan tus problemas. En serio. ¿Te diste cuenta que desde que llegué... ...sos la única persona que está conmigo... ...en todo? Que me escuchás, que me acompañás, que me alentás. No es poco eso. Bueno, es que me caes bien. Y yo soy una persona que no quiero a medias a la gente. No soy nada calculador. O todo o nada. No digo que... Qué lindo es eso de sentir todo. Yo siempre fui... ...parte de algo. No sé, me gustaría algún día... ...poder decir... ...esta familia es toda mía. Este hijo es todo mío. Esta mujer... ...es toda mía. Ya lo vas a poder decir. Algún día. ¿Sabes alguna cosa? ¿Qué? Me gustaría... No sigas, Pablo. ¿Qué? Es que... ...me parece que... ...estamos... ...demasiado... ...cerca. Estamos demasiado... ...sensibles. Y... ...podemos llegar a confundirnos. Yo no estoy confundido. Pero yo sé. ¿De verdad no quiere que los compañeros? No, 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 en serio... ...me siento bien. ¿Quiere que los acerque yo a algún lado con el tránsito? No, no, voy hasta aquí nomás. ¿No? Sí, diga. Ah, por curiosidad, ¿no? ¿En qué trabaja? En carpintería. Acá en la cabaña hasta que me dijo. Ahí mismo. Bueno, yo soy el dueño de un hotel... ...del Hotel del Cerro. Algún día lo voy a visitar por allá, pero... ...también... ...de pronto lo voy a encargar a algún trabajito de carpintería. No, no se moleste. Muchas gracias, hermano. Un gustazo. No, estoy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿No sabes cuándo vuelven los dueños de la casa? ¿Qué casa? ¿Cómo qué casa? La que me quiero comprar. Va a ser un poco difícil porque los dueños ya cortaron relación con mamá. Por lo que veo, me voy a tener que ocupar yo misma del tema... ...porque al parecer tu mamá no tiene suficiente tiempo para conseguirme una casa. Isabel, no seas injusta. ¿Vos sabés que mamá hizo todo lo posible? Ay, disculpame. Tenés razón. Sí, no es culpa de ustedes. Disculpame. Estás muy tensa hoy. Sí. Sí, es por lo de Pablo. Me dejé conmover y llamé para que les desbloqueen la cuenta. Pero no son sus raíces lo que busca, no. Es esa vecina. ¿Nora? Sí. Nora, Nora, Nora. Que encima se cree con derecho a maltratarme. Vamos a ver qué cara pone cuando quede mostrado que mi hijo es de Pablo. Hola. ¿Dónde estuviste toda la tarde? En el estudio de mi abogado. ¿Por qué? Tramando como dejarme en la calle. Algo de eso hay. Ya está listo el documento que garantiza tu renuncia a mi heredición. Mañana sin falta tenés que pasar a firmarlo. ¿Y no? Sin. 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 Francisco Gracias No pare de bueno que soy, Ledesma Necesitaba hablar con usted Te escucho Usted le está destruyendo la vida a mi madre Desde que está con usted todo le sale mal Este es su pueblo chico, ¿me entiende? Y la gente aquí enseguida habla Y ella es una profesional digna Y no está para andar noviando con un ex convicto ¿No le parece? Si de verdad la quiere tanto Deje tranquila, Ledesma Estoy buscando a Pedro, Elena ¿Al grupo por acá? Si ¿Pasó algo? Necesito hablar con él Teóricamente tiene que estar en la cabaña Si, pero hace horas que la estoy esperando Habrá salido a caminar, ¿sabes cuánto le gusta? Bueno, ya lo voy a encontrar No se preocupe, hasta luego Pablo Justo veníamos hablando de vos con Pato Sigan hablando porque yo me voy ¿Por qué siempre te me escapás? ¿Cómo? ¿Por qué siempre te escapás? ¿No te querés hacer esa prueba del ADN? ¿Le tenés tanto miedo? Cuando quieras y donde quieras, Isabel No tenés más que avisarme ¿Por qué estás al Pablo? ¿Te pasa algo? ¿Por qué nunca me contaste nada? Vos me tratás como si fuese una... Una delincuente No exageres Creo que fui bastante respetuoso, ¿no? Pero me sacaste del testamento ¿Vos creés que esa es una forma de respetar? Un simple trámite Hoy no, ¿vos te estás burlando de mí? ¿Por qué? Porque no sos claro conmigo Estás permanentemente con esa actitud tan cínica Tan misteriosa ¿Yo misteriosa? Sí, sí, el otro día dijiste Que empezabas a tenerme miedo Después dijiste que yo tenía ganas de enviudar ¿Y qué pasa? ¿No es cierto? Lo que pasa es que quiero saber ¿Qué querés decirme realmente? ¿Vos querés arruinarme en la vida? Mi carrera política Me quitás el patrimonio que yo te ayudé a edificar Está bien, vos querés destruirme Pero yo creo que tengo derecho Quiero saber por qué A ver ¿Qué hice? ¿De qué me acusás? ¿Cuáles son tus pruebas? Fanny, Fanny No te estoy acusando de nada De nada ¿Por qué no sos sincero por una vez en tu vida? No está bien Tengo fuertes sospechas ¿Sospechas? Chismes de mucama Ay, Enrique, Enrique Vos me dijiste que ya no me celabas Y yo te rogaba No, es algo mucho más grave que los celos, Fanny Estoy empezando a creer que es muy posible Que haya sido vos Quien mató a Roberto Dice Tenés esa historia sobre tus espaldas Y yo me vengo a enterar por terceros Pero si te lo iba a contar, Pablo Me equivoqué ¿Y cuándo me lo ibas a contar? A ver, ¿qué tenía que pasar para que te decidieras? Y qué sé yo cómo ibas a reaccionar Tenía miedo ¿Miedo? A ver, decime ¿Tenías miedo? O no me tenías confianza O no creías en mí No, no fue eso, no fue eso Bueno, a ver, ¿y qué fue entonces? Pero, ¿vos te quedes que a cualquiera se le puede contar Que uno estuvo 12 años preso siendo inocente? Que la justicia se equivocó ¿Vos te quedes que a cualquiera? Ahí está, ese es el problema, Pedro Que yo pensé que no era cualquiera para vos Que para mi amigo Pedro Al que le abrí mi casa Mi pasado, mis problemas, mis sueños, todo Yo pensé que no era un cualquiera Bueno, sos un cualquiera para mí Ah, sí, pero ¿qué te crees? Que después de haberme salvado la vida Dado tu sangre, tu casa, tu amistad Yo no iba a tener problemas para contártelo ¿Por qué? ¿Qué sabía cómo ibas a reaccionar? ¿Qué sabía? Y te voy a decir algo más, ¿eh? Esta es la macana más grande que me mandé en mi vida No haberte lo dicho a tiempo Y es mi culpa, ¿eh? Mi culpa Pero si yo ya sabía ¿Qué sabías? Sabía que si seguía viendo a Fanny Esto iba a terminar muy mal Vamos, muy mal Y Ledesma empezó a trabajar en la estancia Poco tiempo antes de que Odisio y yo nos casáramos El mismo día que llegué me presentaron a la servidumbre Y recuerdo Que noté esa mirada rara Y me dio miedo Y me escapaba Me encerraba en las habitaciones Y cuando salía a cabalgar Escuchaba El galope largo de Moro Acercándose Y ahí estaba él Con esa mirada Rara Y tenía miedo Era muy joven Y tenía vergüenza Y no sabía Con quién tenía que hablar Y no podía salir Porque él estaba ahí Siempre esperándome Tan sucia Con esa mirada Tan sucia Hasta que un día Y me quiso violar Y ese diablo Me quiso violar Ana era joven y hermosa Todavía no recuerdo Cómo me miró de arriba abajo El día que odicio Lo trajo a la estancia Tenía algo Que te corrompía Envenenaba Me temblaron las piernas Pibes Un día fuimos amantes Y al día siguiente Abandoné a Elena Ya estaba perdida Y me rompió la ropa Me apretó fuerte Y me tapó la boca Me duele Recordarlo Y yo le mordí la mano Y empecé a gritar fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Con toda mi alma Hasta que llegó Roberto Para ayudarme ¿Entonces? Entonces yo salí corriendo Me encerré en mi cuarto Muerta de miedo Y de vergüenza Y... No sé cuánto tiempo pasó Pero escuché un grito de Selena Yo estaba inmovilizada No bajé Hasta que Selena me dijo Que había encontrado A Roberto muerto Cerca de la chimenea Con la cabeza ensangrentada Y me dijo Y me dijo Que había llamado A Pedro Para que lo ayudara Yo escuché a Selena Que me llamaba Los delitos Corrí pero Ya el viejo Estaba tentido en el suelo Con la cabeza deshecha Traté de ayudarlo Pero Ya era tarde Ahí llegó la policía ¿Y quién le llamó? No sé yo Selena Yo ya estaba manchado Con la sangre del viejo Y me detuvieron Pero si eras inocente Pedro ¿Podías demostrarlo? En aquel momento Yo estaba seguro Que había sido afán Pero no quería culparla La esperé Durante el juicio La esperé en la cárcel La esperé para decirle Que todo eso Lo hacía por ella Por amor Hasta que me di cuenta Que no iba a verla Nunca más Que me había hecho Una mala jugada ¿Y ahora? Ahora qué sé yo Pani dice que Siempre creó Que yo había sido El culpable Que por eso Ella se encerró En la estancia Con Selena Hasta que me olvidó Pues si no lo hizo Ninguno de los dos ¿Quién fue? Ojalá lo supiera Pablo Podría defenderme Podría ser feliz Con Elena Pero no tengo pruebas Vamos a pelearla juntos No sé cómo Pero La vamos a pelear Alguien lo hizo Y ese alguien Tiene que ser descubierto Cuando Lo detuvieron Él no dijo nada Porque no podía decir nada Porque no tenía Ninguna coartada ¿Sabes? Solo tuvo tiempo No sé en qué momento Seguramente cuando Selena Se Se Fue Se distrajo Él Pudo esconder el arma Lamentablemente Después Selena Llamó A De Biase Que era el comisario Y Bueno No pudo escapar Entonces yo Despedí a todo el mundo Me encerré En la estacia Con Selena Porque no quería ver a nadie Porque tenía vergüenza Y Ahí nos quedamos solas Las dos Tiempo de horror Tiempo de horror Tiempo de horror T instrgeb oil Tiempo de horror Tiempo de horror Tiempo de horror ¡Z Kontakt Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.